Pandilla, pandillona del RIP, yo soy Trent, gracias por estar en esta nueva emisión aquí conmigo Mil disculpas si me escucho bien tipo calitos, pero ando gripiento, ando gripiento Pero bueno, aquí trayéndoles este nuevo video banda, por fin ya llegaron, ya están aquí ¿A qué me refiero? A las medusas, por fin esta belleza de acá ya va a tener habitantes banda Si les interesa saber qué onda con las medusas, si quieren tener un medusario ustedes o de plano no saben qué onda Quédense aquí en este video que yo les enseño lo poquito que se vengan Gracias por ver el video Pues miren banda, antes de presentárselas de meterlas, pues quiero que vean Este muy bonito trabajo la verdad que hizo el buen Jorge del taller de los peces Aquí abajo les dejo su página por si ustedes quieren adquirir algún medusario o alguna otra cosa de acrílico Él con todo gusto se los puede hacer, su sellito coquetón Pues bueno, este acuario ya tiene como casi dos meses aquí banda, este ciclándose Creo que ya es tiempo suficiente, este, pues el montaje es el mismo banda Ustedes tienen que hacer agua con sal marina, obvio Yo en este caso como no tenía otra, ocupé Tropic Marine, la Simbiotic banda, a pesar de que no va a tener coral ni nada La ocupé para este acuario, no tenía otra Este, si se dan cuenta, pues aquí hay uno que otro polvito que ya se ha estado haciendo O suciedad que ha pasado con el tiempo de estos dos meses Ahorita se la vamos a sifonear Vamos a checar en que salinidad está el agua, que es lo ideal Y pues les presento rápido como está, miren, está coqueto Aquí tiene su compartimiento en donde va a ir todo su material filtrante Primero que nada, en las dos salidas que tiene banda Bueno, de hecho son tres Aquí en medio, él implementó la bomba de retorno Aquí está la bomba de retorno Aquí en las dos entradas o salidas Puse el primer filtro mecánico que viene siendo este Que son esponjas para que la suciedad grande, pues no, no perfore Bueno, no, no, no que no perfore, sino que se quede lo más, lo más grande aquí banda, ¿no? Lo puse todo hasta abajo que vendría siendo todo este compartimiento En estos dos lados puse esferas marine pure Recuerden que todo animal marino necesita bacterias sí o sí para poder vivir en el mar Hay bastantes bacterias Pues en esas esferas, si no le quieren meter roca, que para mí es lo ideal, es menos sucio En todas esas esferas se alberga, ya les he enseñado cuáles son las esferas marine pure El calentador banda Y pues prácticamente es todo lo que ocupamos, obviamente la salinidad Vean, la verdad es que está muy coqueto Y pues aquí su control La luz que ocupa estas medusas son RGB O sea, no hay mayor problema Ustedes le pueden ir cambiando la tonalidad a la que ustedes gusten Hay medusas a las que no se les puede poner este tipo de luz Necesitan una luz más especial como si fuera un coral Entonces ahorita las que vamos a meter son como para principiantes Porque realmente es el primer acuario medusario que tengo Y de hecho ni siquiera es mío Lo adquirí más por mi esposa Que era su sueño desde chiquita tener un medusario Créanme, cuando traje este acuario Es al único de todos los que tengo Al único que este y que este de allá y que ese de allá Y todos los demás que he tenido Es al único con el que ha sonreído cuando lo ve El único, banda Entonces creo que ya es justo y necesario Que le metamos vida aquí a estas bellezas Vamos a ver qué tipo de luz vamos a ocupar Que vayan cambiando las tonalidades Para que, pues ahora sí que la Las medusas luzcan como tienen que lucir, banda, ¿no? Ahora déjenme enseñarles Prácticamente eso es todo El montaje no es gran cosa, banda No es gran cosa Nada más si, infórmense bien Qué tipo de medusas van a meter Porque insisto, hay unas que son Que necesitan luz especial, banda Aquí abajo les dejo los nombres De cuáles son las que no pueden meter Si tienen luz RGB Porque se les pueden morir O simplemente No estrés porque pues no ven Pero sí necesitan luminiscencia fuerte Para poder, este Como que dice sobrevivir, banda, ¿va? Vamos a enseñarle A los inquilinos Y limpiar esto Para que puedan entrar bien Pues ahora sí Lo primero que vamos a hacer, banda Es checar en cuánto está nuestra salinidad Usando, en este caso Yo ocupo el refractómetro HANA Pues es muy simple Vamos a tomar una muestra Del agua del acuario Lo aventamos aquí Ahí está Y le damos en leer Su salinidad está en 27 Está un poco alta Pero, banda, como no le hemos echado Ahorita agua Y realmente el sistema es muy pequeño Le vamos a meter ahorita Agua natural Para que baje un poco Esa salinidad, banda Entonces Que las tengan igual en 24 y 26 Es también lo correcto Vénganse Ahora lo que vamos a hacer Es con ayuda de esta manguerita Pues vamos a sifonear todo esto Que caiga aquí En este calcetín Está sucio Porque lo acabo de quitar De mi sistema Entonces no pasa absolutamente Nada, banda Y después le rellenamos Con agua De osmosis Este Para bajar un poco Esta salinidad Y rellenar Lo que se ahorita Se pierda Pues así de rápido Ya quedó limpio Pero nos falta llenar Este pedacito Lo vamos a vertir Desde aquí adentro Con esta agua De osmosis, banda Pues de esta forma O sea, no hay No hay como que gran Gran ciencia al hacer esto ¿No? La verdad Eso es muy sensible Pero nos hizo falta Otro poco Ahorita lo vamos a dejar Un poco así Para empezar a aclimatar A estas bellezas Mucho cuidado Al agarrarlas Bueno, más bien No las van a agarrar Yo las voy a hacer En este frasco Solo para aclimatarlas Este Y que puedan ya Empezar A entrar aquí La verdad es que Es un video muy corto Porque pues el acuerde No es tan grande Pero sí quiero Mostrarles primero Las bellezas que son Y qué bonito trabajo Hace el taller De los peces, banda Recomendado Mucho, mucho, mucho La verdad me gustó Más que las cilíndricas Que venden Bueno, ellas que sí Están muy chidas Pero pues esta Para precio, calidad No les pide nada La verdad Y pues miren Aquí están Las muñecotas Me dijeron Que estas son Medusas luna O urticana Algo así Pero aquí están, banda Lo que vamos a hacer Es vamos a aclimatar Aclimatarlas Vamos a sacar Un poco de agua Del acuario Y empezar a aclimatarlas Las voy a poner Perdón En este frasco En este utensilio Unos minutos Y recuerden Yo aquí Yo no les recomendaría Usar este Es una red Yo les recomendaría Que agarran Que es lo que yo voy a hacer Una cuchara Con las que servimos agua Para que sea más seguro Para el A que menos estrés Al animal, banda Aquí va la segunda Esta es la más Pequeñita De todas, banda Quiero que crezcan Quiero que estén aquí Un momentito La tercera Creo que esta es La más grande Pero vean que bonita está Vean nada más eso Y la última Pero no menos importante Vean nada más Esas pulsaciones Que maravillas son Vean esto Pues aquí están Ya las cuatro Creo que nada más Acá está la chiquitita Y estas otras tres La chiquita Creo que nos alcanza a ver Pero así están Ahora lo que yo voy a hacer Banda Para checar Que onda Con la aclimatación Cuanto tiempo dejarlos Voy a ver En que salinidad está Eso lo hago Inclusive hasta Con los peces Si la salinidad Es la misma O muy similar A la que yo tengo Junto con la temperatura Que en la temperatura Estamos igual Miren Marca 24 grados Ahorita esto Vamos a ver Si está en 20 Está en 26 Banda Está exactamente En la misma salinidad Que nosotros las teníamos Entonces relativamente No hay que dejarlas Tanto tiempo aclimatarse Porque eso también Las puede llegar a estresar Unos 10 minutitos Yo creo que es más Que suficiente Para poder introducirlas Al acuario Banda Están en similitud Ahorita ya le eché Agua natural Al acuario Déjenme ver En que salinidad está A ver Vamos a ver Esta es la salinidad Del acuario Ahora si 25 Ya vieron Ya con el agua Como es muy pequeño El acuario bajó Pero como las que están Ahí 25 26 Realmente no es tanta La variación Entonces Yo creo que ya es Momento De introducirlas Aclaro Ya pasaron Como 15 minutos Obviamente Para ustedes Es más rápido Porque estoy cortando Pero ya pasaron Unos 15 minutos Se ven súper bien Se ven súper sanas Nadando Vamos a introducirla De la forma En que les dije Banda Vénganse Miren Esta es la cuchara Que les digo Que vamos a ocupar Y pues ya nada más Es hacer esto Banda Agarrarlas Con mucho cuidado Vean Está aquí Ya la agarramos Aquí En la En la Cuchara Tírenle poquito No se les vaya a caer Y ahora sí Con mucho cuidado No la estresa Ni mucho menos Va Para Aquí Adentro Banda Ahí está la primera Ahí está Ahí está la primera Y así Le vamos a hacer Con todas Nada más Déjenme Moverle un poquito Acá Ahora sí Vamos a agarrar La segunda Les digo Agárrenlas Con mucho cuidado Que no se les vayan Aguas con esos Pelitos Banda Que están ahí Abusados Mucho 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 Cuidado Cuando las vayan A introducir Mucho Mucho Cuidado Ahí va la segunda Vean que belleza Vean que maravilla Vamos por la tercera Está aquí Ya agarrada Ya la agarramos Vaciamos un poco Y Obviamente Después de esto Laven bien Sus cucharitas Y La cuarta Y por último La chiquita Bebé Vamos a ver Si las ponemos Nombres Vamos a ver Qué onda Le digo Esta es una sorpresa Que quiero Para mi esposa Ahorita que venga Ella no sabe Que ya las tengo Ella no sabe Absolutamente Nada Entonces miren Esta Pequeñita Bebé Ahí va Ahí va La pequeñita Bebé Ahora sí Déjenme apurarme Y Estoy con ustedes Pues ya están Aquí adentro Banda Obviamente Ahorita no van a lucir Tanto Porque no hay Tanta luz Recuerden Que el flujo Si de hecho Se ve que casi No se mueve Nada el acuario Recuerden Que el flujo Sale por estos Orificios No sé si se Alcance a ver Debe ser Muy tenue Banda Solo para Empujarlas Nada más Muy leve Muy leve Que no se Quedan ahí Y el acuario Tiene que ir En estas Formas Porque realmente Las medusas No tienen ojos Banda Ellas siempre Van a estar Nadando Hacia adelante Entonces si Llegas a ver Una punta Se van a quedar Atoradas ahí Y ya no van A poder salir Ellas Así van a seguir Nadando Nadando Indefinidamente No van a poder Comer Etcétera 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 Y aquí Vean Como da La vuelta Aquí con estas Se está viendo Vean Están dando La vuelta Aquí también Estas Ya va a dar La vuelta Otra vez Entonces no pasa Absolutamente Nada En este En este Tipo de casos Banda Más noche Les Les voy a enseñar El otro video Pues para que vean Como lucen Porque ahorita Pues aunque quiera No lucen tanto Por Por la luz Pero de noche Vamos a ver Que onda Banda Que se les va a dar De comer Pues bueno Ahorita yo En estos días Un día Si y un día No Les voy a estar Dando artemia Recuerden que La artemia Si tiene que dar Pegada aquí En sus tentáculos Y ya ellos Solitas Se las van a llevar Hasta su boca Y esa es la forma En como van a estar Comiendo Vean esta Majestuosidad Banda Vean esto Entonces Quería mostrarles Esto Ya por fin Está el medusario Terminado Gracias nuevamente A Jorge El taller De los peces Por habernos Lo fabricado Creo que con cuatro Quedó espectacular Y pues ahora Así va a lucir La parte De mi Salavanda Como la ven Déjenme ver Si se puede ver Diferencia Y si no Más al ratito Les Enseño Unos videitos Vamos a ver Si Si cambia Ah Miren nada más Miren nada más Que belleza Vean que belleza Ahí no se ve Casi Vamos a ver Que otros colores Si lucen Este Ah Que belleza En el verde Vean nada más En el amarillo Pues se ven más Acá El robo De colores Aquí recuerden Que si tienen Así ese tipo De estrobos No les afecta En nada A las medusas Insisto Ellas no tienen ojos No vayan a pensar Que es como Una joya de recife De que Oye Es que Porque les pone La luz Y las vas a estresar No pasa Absolutamente Nada Banda De hecho Es Lo ideal Que sea colorido Pues para que Ustedes las disfruten Verdad banda Más que nada Pero vean Me gustó mucho Con el azul Con este verde Me encantó Como se ven Pero igual Si les ponemos Para que vayan Cambiando Las tonalidades Y luzcan Más Como pueden verlo Pues ya es otra onda Pero ese Solo tiene un color No me gustó Este que cambie De distintos colores Ahorita está en verde Verde más oscuro Después Vamos a ver A que color cambia Se está apagando Un poco Y vuelve a prender En amarillo Creo que no hay uno Donde todos los colores Salgan al mismo tiempo Este solo Es amarillos Y verdes Al parecer Este trae Todos los colores Bueno Estrobos nada más Verde, rojo Verde, rojo Verde, rojo Arriba Verde, rojo Igual Verde, rojo Azul, amarillo No me gusta Este me gusta Banda Me gusta Me gusta Me gusta Pero yo creo Que nos quedamos Con el otro No banda Como ven ustedes Ustedes Díganme Que opinan Con cual quieren Que se quede O que simplemente Se quede Con el verde Cual prefieren Ustedes Los leo Acá en su caja De comentarios Les digo También hay un Alimento especial Para medusas Lo voy a pedir A ver cual es La diferencia De darles Este Solamente artemia La voy a nutrificar Para ver Que estén Más chidos Voy a ver Cuál es la diferencia Con solo artemia Y con este alimento A ver Que tanto pasa Y voy a ver Cuanto tardan En crecer Porque obviamente Tienen que crecer Y hay que buscarles Un nuevo hogar Por eso Las escogí Chiquitas Para que Duraran Banda Pues como vieron Banda Como vieron Ya tiene Inquilinas Esta maravilla Y las dejé Del mismo color De mi pelo Verdecito Yo soy Tren Banda Gracias por estar En esta nueva emisión Aquí conmigo Espero que la hayan Disfrutado Cualquier duda Comentario Sugerencia Háganmelo saber Recuerden Adquirir con el Jorge El taller de los peces Hace trabajos De muy buena calidad Banda A precios No baratos Pero si Lo que Lo que tiene que costar Este A diferencia Este precio A un medusario Que todos vemos Los circulares Es Esta muchísimo Más abajo Y la calidad Es también Igual de Buena Banda Entonces Chequen eso Y aparte otra cosa Es producto 100% Mexicano Banda Fabricado por manos Mexicanas Con esta calidad Mexicana Banda Cuídense mucho Los amo los que Nos vemos en una próxima Emisión Bye Banda